Cuéntanos lo que ha ocurrido ayer en Beirut. Nuevamente han sido artefactos explosivos. ¿Cuál fue el impacto de las explosiones? ¿Y qué sabemos hasta ahora sobre qué causó esto? Otra ola de explosiones volvió a sacudir a Beirut y otras ciudades del Líbano el día de ayer. El Ministerio de Salud calcula que el total de víctimas es de unas 450 personas, y el total de víctimas fatales asciende a 26. Esta vez, los detonantes fueron radios que se activaron en todas las zonas al mismo tiempo. Se activaron en casas, cafés, tiendas, incluso en autos particulares. Algunos grupos de derechos humanos están señalando la naturaleza indiscriminada de estos ataques, porque algunas de las víctimas que han tenido que ser enviadas al hospital han sido transeúntes o incluso familiares de quienes tenían acceso a estos walkie-talkies o radios. No obstante, los expertos dicen que este caso es otra fase de esta operación sofisticada y planificada con anticipación que se basaba en colocar material explosivo en los dispositivos localizadores que se detonaron el martes. Los walkie-talkies que se detonaron ayer, que en general pertenecían a miembros de Hezbollah, también tenían ese material explosivo. Por otra parte, como mencionamos en el informe de ayer, Israel no ha asumido la responsabilidad por los incidentes. No han hecho ningún tipo de comentario al respecto. Sin embargo, ayer dio algunas declaraciones el ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, que ha dicho que la guerra está entrando en una nueva etapa y que han comenzado a reubicar fuerzas militares hacia la frontera norte. Esto coincide con los comentarios que hizo el día martes el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuando indicó que su nuevo objetivo bélico es lograr mantener la seguridad en la frontera norte con el Líbano. Claramente parece que el foco ahora se ha trasladado hacia allí, por supuesto, desde la perspectiva libanesa. Hezbollah está en posición defensiva y se espera que el comandante en jefe Hassan Nasrallah dé un discurso hoy más tarde, así que estaremos atentos a eso. El envío de tropas a la frontera norte es un punto muy importante y unos 100.000 o 150.000 civiles han sido desplazados a ambos lados de la frontera en Israel y el Líbano. ¿Qué sabemos sobre la reacción de Estados Unidos ante todo esto? Bueno, todo esto coincidió con el viaje que hizo a la región el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Él estaba en el Cairo y le preguntaron por lo ocurrido. Su respuesta fue que Estados Unidos, y cito, no sabía sobre esos incidentes ni participó en ellos, y agregó que siguen recopilando datos y analizando los hechos. Al parecer, Estados Unidos no estaba al tanto de los planes de esta operación, ni dio luz verde para proceder con esta operación de inteligencia. Por otra parte, lo que sabemos es que Estados Unidos sigue buscando una solución diplomática. Por este motivo, ayer el secretario de Estado Antony Blinken dijo que espera que los eventos recientes no desvíen la atención de su objetivo de alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades en Gaza, debido al riesgo de un conflicto generalizado. Ahora, me gustaría resaltar un tema fundamental, que también mencionamos ayer, y es que una de las víctimas de los ataques fue el embajador iraní en el Líbano, Mostav Amani. Y aunque la embajada tuiteó que se está recuperando, cabe destacar que Irán también ha emitido sus propios comunicados. Su delegado ante las Naciones Unidas dijo que se reservan el derecho bajo las leyes internacionales de tomar las medidas que consideren necesarias para responder a tan atroz crimen y agresión. Por todo esto, creo que debemos tener en cuenta todos los diferentes pilares del conflicto en la región que ven los acontecimientos de los últimos días como una escalada grave.